Flor y Canto presenta Aleluya, Jesús ha resucitado y te invito a conocer la frase de hoy para celebrar la Pascua con alegría y desde la misericordia de Dios. ¿Me acompañas? La alegría de Jesús es una alegría basada y encontrada en la obediencia al Padre y en la entrega a los hermanos. San Juan Pablo II Y la acción de hoy es Obedeceré con alegría a mis superiores y compartiré con mi familia la alegría que Dios pone en mi corazón. Te espero mañana para seguir celebrando la Pascua con gran alegría. Aleluya, Jesús ha resucitado.